Eugenio Derbez presume su parecido con la hija de José Eduardo Derbez. José Eduardo y Paula Dalai dieron la bienvenida a su primera hija, una de las llegadas más esperadas tanto por la actriz Victoria Rufo como Eugenio Derbez, padres del actor quienes después de tantos años se reencontraron durante su nacimiento. Sin embargo, el debate sobre a quién se parece la primera hija de los actores ha causado revuelo entre ambas familias, pero una reciente fotografía compartida por el protagonista de No se aceptan evoluciones parece haber acabado con el misterio. A tan solo 4 meses desde que nació sus padres Eduardo y Paula han compartido parte de su crecimiento a través de sus redes sociales, esto ha generado expectativa entre sus seguidores y familiares por ver si la menor heredará los genes de su abuela o abuelo. Pero con el humor que lo caracteriza, el actor de la familia Peluche recientemente terminó con el misterio y aseguró que su nieta se parece completamente a él heredando su genética. Mediante su cuenta de Facebook publicó una fotografía cuando era bebé junto a la de su nieta Tiza, demostrando de esa manera que ella, al igual que su papá Eduardo, sus tíos Aislin, Aitana y Vadir, comparten los genes de hervés. Sin duda, la pareja está disfrutando de su etapa como padres de su primera hija. Desde antes de su llegada, tanto su madre Victoria Rufo como su padre le realizaron diferentes fiestas, demostrando lo felices que se encontraban ante la noticia de ser abuelos. Luego de cuatro meses desde que nació, los primerizos padres presentaron por primera vez a su hija en televisión abierta. Fue así como en el programa de Miembros al Aire, en donde Paula se presentó y donde compartieron un poco sobre este momento que viven. Además, José Eduardo no dudó en hacer hincapié en el parecido de su primogénita con su padre y señaló que había heredado la característica barbilla partida, así como otros rasgos que incluso él tiene. Esto quedó confirmado por la foto que Eugenio Derbez compartió junto a su nieta, en donde aseguró que había vuelto a nacer por quinta vez, referencia a sus hijos, ganando así la batalla por ver quién se parece la hija de José Eduardo y Paola Dalai. ¿Qué te parece? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descarga nuestra app exfm, ya que ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡Ponte Exa!